Hola, en el video de hoy aprenderemos cómo revisar y cómo subir tarea a la plataforma Educap. Lo primero que hacemos es entrar a SistemaMLKTab.com Una vez estando allí, ingresaremos el correo electrónico de Gmail con el que los chicos ingresan a las clases y una contraseña que les será entregada por la institución. En este momento estamos viendo cómo accede un alumno. Bueno, este es el panel principal de los alumnos. Lo primero que viene es el calendario. Si vamos a tareas, ahí podemos ver qué tareas tenemos y las tres opciones disponibles. Las opciones que tenemos son ver descripción, descargar y subir. La primera opción nos permitirá ver toda la tarea como el maestro la dejó. En este caso, vamos a una lista de las vocales. En la segunda opción, descargaremos un archivo si hay disponible. Y el que nos interesa más en este momento es el de Subir Tarea, que es el último. Aquí agregaremos un comentario a la tarea que vamos a enviar al profesor. En este caso, estoy escribiendo un pequeño mensaje para que el maestro lo pueda leer al momento de que reciba mi tarea. Y si tocamos en seleccionar archivo, nos permitirá tomar una foto en el instante o en el apartado de Fototeca subir una foto que ya teníamos previamente tomada. Para este ejemplo, voy a utilizar la primera opción, tomar foto o grabar video. Encuadro bien mi foto, la tomo y me dice repetir si quiero cambiarla o usar foto si quiero usar esa. Le doy en guardar y espero a que se suba mi fotografía. Depende de la velocidad de su internet, este procedimiento puede tomar más o menos tiempo. Esperamos un momento hasta que se cargue todo el avance de la tarea. Y una vez que esté terminado, nos aparecerá un mensaje mostrándonos que se subió el archivo satisfactoriamente. Podemos cerrar esta pantalla donde estamos. Y esto nos regresará a la pantalla anterior, pero ya no veremos la tarea en la parte superior. Tocamos en materias para que podamos darnos cuenta que ahí está ya la tarea y que la hemos entregado exitosamente. Para comprobar esto, podemos tocar en modificar tarea. Aparece nuestro mensaje, la imagen que cargamos. Esto quiere decir que ya está nuestra tarea entregada al profesor. De esta manera, subimos tarea a nuestra plataforma de educar. Podrán notar un pequeño corte. Y es que ahora ingresamos como el tutor de la alumna anterior. En el caso de los usuarios padres, se accede con el correo electrónico y con una contraseña numérica. Estando aquí, vamos al apartado de tareas. Y vamos a poder ver el estado de las tareas que su hijo o hijos tengan. Pero muy importante, papás, solamente pueden ver si tiene tarea y si ya la entregó o no. No pueden subir tareas desde el usuario padre. Para subir las tareas, eso se hace únicamente con el usuario del alumno. ¿Ok? Una vez que esto quede claro, de esta forma podemos subir tareas desde el usuario alumno y verlas como papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!